Cuando llegue el mariachi Los espectáculos en mi país Batman en el karaoke Cuando se te poncha la llanta Cuando te conviertes en señora Cuando sales con tu compa Cuando se van con las conejitas La Cybertruck en mi país No mames No mames No mames El disfraz de mi amiga Cuando te quedas dormido Tu amigo el Pennywise Mi amigo el ESO Cuando no quieres compartir Cuando te encuentras a Drake Bell El disfraz de vecinos Los piropos de mi mamá Salud por eso que no tiene hueso Pero cuando lo besas se pone tieso Salud Mi primo en el rosario Reina de la misericordia Reina de la paz Cuando dejas de tomar No te quedas excusar wey Para que vean que la gente Si cambie Antes pisteábamos Y ahora nos chingamos un pan de muerto Con lechita Cuando te llega una llamada importante El niño Tito WP Emilio Diles Ay mamá Ay mamá Cuando se arma la peda de Halloween Cuando llega el suegbuchón Cuando se te cae el taco Cuando se te cae el taco Los sueños de mi amiga Psicóloga Todos los sueños tienen significado Mis sueños Pequeña parte Cuando te echas un taquito Cuando no te invitan a la carne Te invitan ¿Cuál crees que tengamos lo que hace ese o de tu capo? Te invitan carne asada ¿Eh? Te invitan carne asada ¿Eh? Pues ele Te invitan carne asada ¿Eh? Te invitan carne asada ¿Eh? ¿Cómo? Te invitan carne asada ¿Eh? Si te invitan carne asada ¿Eh? Cuando juegas con tu hijo Tampoco no muevas el teléfono Cuando no saben quién eres Cuando se te van los clientes Cuando se te van los clientes Ay no ya me andas de la caca Ay no ya me andas de la caca Ay me andas bien fío de la caca Ay con esa caca Ya la traigo de fuera Ay me andas de cagar Ay no me andas de cagar No ya me andas de cagar Cuando te quemas con el café Moviendo su café Se quemó el hocico Cuando te echas un trucazo El mago lo volvió a hacer Cuando canta tu compa Cuando te enseñan a andar en moto Vamos allá a mi compa aquí A manejar moto ¿No? ¿Aplasta? ¿Agarra el clutch? Y le va soltando De poco a poquito De poco a poquito No no Espérate 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 No pero ponla en primera güey Así vamos Así vamos La va soltando De poco a poquito Y ya te va Te va Vámonos 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 Sube la pata güey Sube la pata No la otra La otra No hombre no mames El disfraz de la monja Una troca salió de Durango Cuando estás embarazado Buenas tardes Yo soy el papá Y digo que va a ser niño Yo soy el tío Y digo que va a ser niño Yo soy el padrino Y digo que va a ser niña Yo soy Irving de Jesús Y ya le dije a estos Que no estoy embarazado Que estoy gordito Puede ser colitis Las vendedoras del estadio Las chicas superpoderosas Cuando ves a Alexis Vega Cuando te metes en el papel Si me dejes querer animado Como me explican esto Un ruido aquí en mi patio Disfraces chidos Cuando no estudia de suerte Cuando no estudia de suerte Esa capacidad que tienes Para sufrir Coqueto Es increíble corazón Pero sabes que es más grande Coqueto El amor de Cristo Cuando te disfrazas Del exorcista La siguiente participante Es Susana Vélez Que viene de El exorcista Ahí está abajo Oh my God Estaba muy potente Esa agua bendita Que la descalocó Los corridos románticos Los hombres en el estadio Cuando eres distraído No mames Lo del café Esa es la cubeta Que te dan No mames Que voy a dar cuenta Mi tío grabando TikTok Ahí vamos El hijo de Chucky Yo quiero una niña Yo quiero un niño Me están haciendo pedazos Y lo que yo quiera ¿Qué no cuenta? Los bailes de mi abuelita Los disfraces de mis amigos Mis rêves desamoureux Son como le gú Saludos Tadeo Patrono de las causas Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí Cual fue su parte favorita Su disfraz favorito Razona Y como ya saben Pórtense bien Los ADMN Los ADMN Los ADMN Pues me quedan Los ADMN Los ADMN